Bueno, estamos de vuelta y junto a nosotros Mercedes, un gran invitado, se trata Alfredo Parra, abogado de Barcelona, quien durante las últimas semanas seguramente ha tenido muchísimo trabajo, pues ha estado encargado también de lo que ha sido el mencionado caso de Moconsa, la salida de esta administración del Estadio Monumental. Alfredo, muy buenas tardes, coméntenos cuáles han sido las novedades, cómo se dio este proceso finalmente para que Moconsa salga de la administración del Estadio Monumental. Buenas tardes, efectivamente, como parte de la Comisión Jurídica, conjuntamente con dos abogados más, el abogado Manuel Hacho y el abogado Granados, participamos dentro del proceso de la Acción Extraordinaria de Protección, un juicio en la Corte Constitucional, donde la semana anterior nos notificaron ya la sentencia, donde finalmente se dejó sin efecto las medidas cautelares de las cuales gozaba Moconsa para seguir como administrador del Estadio. Eso permite nuevamente entrar en una transición en la cual esperamos que todo sea amistoso. Bueno, ¿qué tiempo duró este juicio para poder llegar a esta sentencia? Bueno, es que hubo varias etapas. Esto aquí empezó en el 2015. En el 2015 con una asamblea de copropietarios, eso da inicio todo. De ahí ellos pidieron unas medidas cautelares, que es una acción constitucional. De ahí se revocaron, de ahí se pidió, ellos apelaron, bueno, un número de trámites judiciales, en la cual finalmente en la sentencia de la Corte Constitucional se dejó sin efecto estas medidas y estas acciones y se volvió todo al inicio. Una vez que se conoció la respuesta por parte de un juez de cuál iba a ser la sentencia de la salida de Moconsa, ¿Hubo alguna respuesta o alguna de parte de Moconsa buscó apelar a esta decisión? Dentro del proceso, sí. Ellos apelaron en su momento en la sala, dentro de su proceso, dentro de la parte legal, ellos apelaron y fue la que nos llevó a nosotros a la acción extraordinaria de protección. Posterior a eso es que ya esta sentencia ya no es susceptible de apelación, ya es en última instancia. Y presumo, y eso ya está en manos del presidente, llegar a un acuerdo con ellos y tratar de salir lo más amistoso posible, que nos conviene a todos, ¿no? Bueno, cuando una vez que ya se conoce la salida de Moconsa, ¿qué fecha ellos ya entregarían todo lo que serían sus reportes? ¿O, bueno, la auditoría que tengan que entregar también de todo lo que corresponde a la administración de ellos? Bueno, eso todavía no se ha definido. Eso está todavía en proceso de tomar una decisión en conjunto. Como le digo, eso está a cargo directamente del presidente y nosotros no. Ahí nosotros solo llegamos a la parte legal. ¿Pero ya tienen alguna fecha estimada para ya finalizar, finiquitar totalmente lo que son las relaciones con Moconsa? Hasta el momento no. Esperamos que sea dismediante lo más pronto posible, pero todo, como le digo, depende de las negociaciones y el acercamiento que está directamente el presidente. Alfredo, otra consulta. Este tema de Moconsa, usted lo mencionaba, comenzó en 2015, tal vez con la directiva anterior, ¿verdad? O sea, ¿en algún momento se estancó el proceso que se venía llevando o siempre se mantuvo el debido proceso para continuar con las acciones que pretendía Barcelona, en este caso la salida definitiva de Moconsa? Sí, bueno, esto que empezó en el 2015, como todo proceso legal tiene su tiempo. Hay que cumplir ciertos procesos, ciertas etapas dentro de un juicio, de un proceso legal, que poco a poco se fueron cumpliendo y dentro de, como le digo, hubo varias medidas, una apelación, hubo la acción de medidas cautelares, posterior a la acción de la orden de protección, se agotaron todas las instancias y finalmente se llegó a la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el punto de inflexión dentro de este proceso que se siguió en contra de Moconsa para que finalmente la justicia determine que tengan que salir de la administración del Estadio Monumental? O sea, bueno, básicamente presumo que la interpretación que tienen que haberle dado los jueces constitucionales debió haber sido el tema de la voluntad de los socios, de los copropietarios, porque todo, como recordemos, nace en una asamblea de copropietarios donde se decide remover a la compañía Moconsa de la administración del Estadio. Eso fue el inicio de todo este litigio y presumo que tomó fuerza en el momento de tomar una decisión. Ahora, luego de la salida de Moconsa, ¿ya se está evaluando algún proceso para posteriormente derivar a alguna otra empresa algún concurso de méritos, tal vez, para que otra empresa pueda hacerse cargo? Porque entiendo que momentáneamente la administración regresa a Barcelona Sporting Club, pero digo, ¿se quedarán con ella o posteriormente intentarán algún concurso para que otra empresa llegue a administrar el Estadio? Bueno, ¿cómo le digo? O sea, eso de ahí ya es una decisión que formalmente se comunicará en su momento. Todavía no hay nada, no hay nada cierto. Lo único es que el presidente está encaminado en conversar con ellos para tener una transición, se podría decir, amistosa, en la cual podamos recibir información, en la cual nos podamos alimentar de tanto... O sea, porque Moconsa 30 años estuvo administrando el estadio. Claro. Entonces, no es tan sencillo empezar de hoy día para adelante cero kilómetros. O sea, es necesario tener un historial, un reporte, una base de datos, de pasivos, activos, entre muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ese proceso está encaminado. Esperemos que en los próximos días tengamos novedades. Ahora, son 30 años que, bueno, usted ya lo mencionaba, Moconsa administró el Estadio Monumental. Pero, ¿por cuánto tiempo más decía el acuerdo que en algún momento, en determinada instancia, se firmó con esta empresa para que administre el estadio? Bueno, la condición de ellos era que ellos son administradores hasta vender la última propiedad del estadio. O sea, ahí tengo entendido que ese fue lo que se firmó en su momento, 30 años atrás. Y ese es básicamente lo que los ha tenido a ellos como administradores del estadio. Bueno, en todo este proceso de litigio con esta empresa, Moconsa, ¿en algún momento hubieron trabas por parte de ellos? ¿Había algún tipo de diálogo para llegar a una instancia de mediación? ¿O definitivamente había...? Todo se hizo por el tema legal. Claro, todo se manejó por el tema legal. Bueno, desde que estamos, en esta nueva administración, siempre han habido contactos con ellos. Pero el juicio siguió su curso. O sea, eso ahí no es algo que no se puede detener. Claro. Entonces, dentro de este proceso, finalmente nos notificaron la sentencia. Hubo una audiencia, una diligencia también, en la cual participamos. Pero no porque nosotros lo hemos impulsado, sino más bien porque el proceso sigue. O sea, eso no se detiene. El debido proceso. El debido proceso, exacto, como usted lo menciona. Entonces, es algo que no, por más que haya buena o mala relación, el proceso va a seguir. Entonces, es algo que no teníamos nosotros el control. Bueno, se conoce mucho de que esta presidencia, esta nueva directiva, se ha enfocado siempre en comenzar a regular todos los puntos de Barcelona, todo lo que gira alrededor de Barcelona. Moconsa fue un tema que durante muchos años siempre fue cuestionado por parte de los socios, la dirigencia, la prensa, era un tema que siempre causó mucha controversia. Luego de eso, también viene el tema de las deudas que tiene Barcelona, que se han ido negociando a medida que iba transcurriendo el tiempo. Hoy en día, usted también nos puede conversar algo de lo que es el tema Caso Zárate. Sí, bueno, el tema Rolando Zárate. Estamos próximos a terminar con esa deuda. En el partido con estudiantes se aprovechó para firmar un convenio que ya se lo venía negociando ocho meses atrás con los abogados de él y finalmente se firmó el convenio. Hasta el día de hoy se ha cumplido con lo pactado, con lo prometido y esperamos con este partido de estudiantes ya hacer el último pago, un pago de una suma fuerte y de una vez terminar con esta deuda que es la más grande de toda la historia del equipo. Usted fue parte de ese grupo de dirigentes que viajaron hasta Argentina, me parece que para el partido Ante Estudiantes y en esa oportunidad se reunieron con los abogados de Rolando Zárate. Sí, tuvimos algunas reuniones con algunos abogados de algunos acreedores. Ah, como algunos. Algunos, las simbolizas es larga la lista, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí, pero lo importante es que ellos ya reconocen que nosotros como institución estamos con el ánimo de cumplir las deudas y nos dan cierta creabilidad y creen nuestra palabra. Con Zárate fue el caso que ellos tenían para, desde el mes de finales de noviembre, que nos notificaron el fallo, nosotros debimos haber pagado toda la totalidad de la deuda y con las negociaciones que se han mantenido, y obviamente cumpliendo la palabra, se ha podido dar un poco más de plazo, de tiempo, que nos ha permitido empatar los dineros de premios de Comebol, ciertas taquillas, y de esa manera completarle a él el valor, estamos hablando de casi un millón 600 mil dólares. Entonces no se puede cancelar de un momento a otro, con todas las acreencias que tiene el club. Y cumpliendo la palabra, firmando el acuerdo, se llegó al convenio y estamos próximos a salir de esa deuda. Ahora, finalmente, este caso de Zárate ya dejándolo un poco a un lado. Aparte del tema de Rolando Zárate, ¿qué otras deudas importantes actualmente mantiene el club, o las más urgentes al menos? Porque sabemos que son algunas, pero tal vez la más urgente que pueda en algún momento molestar para que Barcelona pueda actuar tanto en campeonato como por Copa Libertadores. Bueno, para todo el mundo su deuda es importante, su deuda es urgente, nadie quiere esperar. Pero, como le digo, hemos hecho nuevamente el nombre de Barcelona, por así decirlo, en el parte crediticia, con estos acreedores que tenemos, y creen en los pagos y nos dan cierto plazo que nos permite cumplir las deudas. Dentro de ellas, en Argentina mismo, tuvimos una reunión con el abogado Ariel Rec. Él maneja los casos de Brian Alemán, de Torque, de un, bueno, se me escapa ahorita, son tres, cuatro acreedores más, que suman cinco juicios. FIFA, en los cuales ya estamos, uno con la sentencia y otro con el proceso de que nos notifiquen la sentencia. Y se han llegado acuerdos verbales que estamos en estos días plasmándolos en documentos. Y de esta manera, pues, esperarte el tiempo, que el tiempo nos ayude, mejor dicho, en esterar un poco las deudas y poder cancelar con premios, con distintos eventos o partidos que tengamos. Bueno, es verdad, es muy ardua el trabajo que ha tenido cada uno de los directivos que forman Barcelona, que les ha tocado una misión, una tarea muy complicada, usted lo mencionaba. Hay muchos acreedores, todo el mundo necesita su dinero urgente, que Barcelona lo han puesto en una situación muy complicada en muchas ocasiones. E incluso tener el temor de que puedan perder puntos, una poca facilidad para poder llegar a un campeonato internacional, como lo fue la Copa Conmebol Libertadores. Pero, ¿qué más? A ver, cuéntenos un poquito de lo que ha sido durante todo este año formar parte de Barcelona. Bueno, hemos vivido cosas muy bonitas, la verdad, aparte de las deudas y los problemas, el abogado de Reynoso que se mata todos los martes en la federación y los viernes. Aparte de todo esto de aquí, pues, es muy obvio y palpable un campeonato, pelear cosas importantes. Ahora en la Copa Libertadores que estamos también, para todo el mundo es una experiencia increíble y nos da fuerzas para seguir trabajando. O sea, comprenderá que esto es bastante sacrificado en el tema de la familia, en el tema de los sacrificios personales que uno hace para dedicarle el tiempo a Barcelona. Y todo esto de aquí, la parte deportiva nos motiva para seguir trabajando día a día. Bueno, en esta ocasión, entonces, a toda la familia le ha tocado ponerse la amarilla también para poderle dar el apoyo a usted para que pueda salir a negociar y a pelear bien cada uno de estos casos tan complicados. ¿Alguna pregunta más? Alfredo, la última para despedirnos porque el tiempo se nos acaba en la programación. El último fin de semana Barcelona enfrentó Independiente del Valle y dentro del cotejo se dio una acción polémica con el árbitro Carlos Orbe. Finalmente, ¿cuál va a ser la postura de Barcelona? Entiendo que esta tarde presentarán los argumentos en, bueno, el día martes precisamente, presentarán los argumentos en Federación para saber qué tipo de sentencia o qué tipo de falta puede haber en contra del árbitro ecuatoriano. Sí, bueno, realmente el hecho suscitado el domingo anterior fue muy evidente. No te podría dar la respuesta sin ser cierta porque no lo manejo yo. Ahí es el abogado Jorge Reynoso que es el delegado de la Federación por parte de Barcelona que asumo debe estar ya en la Federación es el encargado de presentar algún tipo de solicitud queja o hablar con este tema porque realmente fue algo muy evidente. Todos lo vimos y realmente dejó mucho que desear pero te podría responder directamente el abogado Reynoso. El abogado Reynoso. Pero seguramente Barcelona apuntará todos los cañones para que de alguna forma se haga justicia porque en determinado momento este árbitro ya ha tenido participación en partidos de Barcelona y lamentablemente no ha tenido una buena actuación o su actuación ha terminado al final del cotejo siendo algo polémica y en esta oportunidad finalmente se repitió la historia. El caso fue con Jonathan Alves con quien en un partido anterior en Cuenca ante Deportivo Cuenca también había sucedido algo parecido. Terminó expulsado Jonathan Alves en esta oportunidad no terminó expulsado pero hubieron algunos improperios que seguramente serán juzgados en la Federación Ecuatoriana. Le agradecemos muchísimo Alfredo por el tiempo para Incha Amarillo y para todos los aficionados toreros que de seguro ya tienen una visión más clara de lo que ha sido el aspecto Moconza y Barcelona. Bueno, yo creo que el tema más claro y que todos los va a dejar muy contentos es que por fin el día jueves finaliza el caso Zárate ya por fin ya Barcelona prácticamente ya se terminarían los vínculos de deudas y demandas que ha tenido Barcelona con este jugador esa es una noticia muy grata yo creo que para todo el pueblo barcelonista que ha estado atrás de este caso y de otros temas como ha sido el caso Moconza y de otros jugadores también que se han querido ver involucrados en estos temas con Barcelona. ¿Algún último mensaje para toda la afición barcelonista? No, agradecerles a ustedes por la oportunidad y básicamente al hincha que nos sigue apoyando que es en base a su apoyo y a su constante permanencia en el estadio que nos permite salir de las deudas y de todos estos problemas legales en los que nos incurrimos. Le agradecemos.